La condición ha cambiado Aquí arriba, o sea, 20, 20, eso es lindo, me encantó Sí, es verdad que no puedo ver el viento y no puedo tener la roncha Bueno, voy a instalar el viento y ver que en el viento puedo quedarse en la roncha A ver Vamos a poner uno, ¿qué? Bueno, allá No, 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 no Vamos, vamos, que está lindo Ah, qué bueno No, 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 no. Oh ya se acabo lo que se daba Vamos que se acaba Vamos que se acaba Vamos que se acaba Vamos salgamos muchachos Esta lindo Esta hermoso 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 Esta hermoso